¿Qué es la fuerza metropolitana? ¿Qué es la fuerza metropolitana? Y una política sistemática que cuando emana de una fuerza de seguridad que depende del poder político es una política de Estado. Entonces es sobre una política de Estado que vamos a tener que referirnos en el día de hoy. Pereira de la Rosa es uno de esos apellidos que como Castillo, como Yulodori, como Díaz Balbé, como Canavides, Siqueira, Mambrín y muchos otros que hemos escuchado a lo largo del debate, se repiten en la causa del Indoamericano y en esta. Cuando los policías deciden dejar de utilizar la munición antitumulto para comenzar a disparar con munición de guerra, sabían que podían herir mortalmente a los manifestantes. Son los testimonios del personal policial homogéneos en un punto, en la desmemoria, en la ilusión o en la lisa o llana mentira. Y en esta parte del relato se produjo lo que los psicólogos llaman el discurso querido, que es el acto fallido, porque dijo que fueron reabastecidos con tanto munición para las marcadoras Pepper, como para continuar haciendo disparos con PG. Después que se mordió otra vez en la lengua, dijo AT. Pero el PG lo dijo y todos lo escuchamos. Textualmente dijo, capaz que cuando huela la primera piedra el jefe se queda callado y tiene que hablar el hombre que tiene al lado. Ese hablar hay que interpretarlo como disparar, que es de lo que estamos discutiendo y claramente esto es ilógico si hablamos de una estructura jerárquica vertical como la de las fuerzas de seguridad, donde si algo funciona en la cadena de mandos. Y tanto en el caso de la célula VIC, el escudero y el de la marcadora Pepper, se reconoce perfectamente quiénes son. Y en el de la escopeta, ni qué decirlo, donde todos en la sala, aún con la deformación que causa la bala clava, que le sube un poco más los cachetes y las antiparras de acrílico, todos hemos podido reconocer ese característico rictus. Respecto de la imputación concreta, no tenemos ninguna duda tampoco de que estamos ante un claro caso de coautoría funcional y por eso nos resulta completamente indiferente determinar cuál de los cartuchos letales disparados era el que contenía las postas que concretamente hirieron a cada uno de los damnificados. De hecho, cualquiera de ellos y que estuvieron en la mira de los imputados podría estar muerta y si no lo están, no es porque los tiradores no tiraran a matar. Ha quedado demostrado, lo han demostrado las imágenes que registraron toda la acción de la policía metropolitana, que esa noche del 12 al 13 de marzo de 2013, tanto la célula de la DIC como la del SAR dispararon con armas letales, con proyectiles letales, contra civiles desarmados o mejor aún, peligrosamente armados con cámaras que había que eliminar de la escena para evitar justamente lo que acá ocurrió, que nos permitieran reconstruir el hecho. Y lo último que quiero decir, señores jueces, es que este juicio tiene una importancia histórica. Esta es la primera y probablemente la última causa que llegue a juicio oral por una situación de represión masiva a la protesta social de la desaparecida hoy policía metropolitana diluida dentro de la policía de la ciudad. Es una oportunidad única para mostrar que el Poder Judicial, o al menos parte de sus integrantes, no están dispuestos a tolerar al amparo de expresiones como seguridad, ley, orden o similares, que la vida y la integridad física de las personas dependa de la casualidad o de la buena suerte cuando se topan con un policía. Este es un buen momento para un fallo ejemplar en este sentido. Sería un paliativo para ese pibe que cada 25 horas nos mata el gatillo fácil de las fuerzas que militarizan nuestros barrios o que sucumbe en la tortura en un calabozo. Sería una buena señal para los trabajadores de prensa, como los querellantes en esta causa, para los comunicadores populares que a diario arriesgan el cuero para contarle a los demás cómo se desarrollan los operativos policiales y que por algo los jefes políticos de estos señores hoy imputados intentaron a principio de año encerrar en un corralito, precisamente para evitar que sus peligrosos registros de imágenes después sirvan para juicios como este. Por todo esto, señor Presidente, señores jueces, es que vamos a solicitar al Tribunal que se condene a Miguel Antonio Ledesma, a Gabriel Heriberto Pereira de la Rosa y a Nelson Maximiliano Acosta, ex oficiales de la Policía Metropolitana, hoy policías de la ciudad, como coautores penalmente responsables por el delito de homicidio calificado por haber sido realizado por integrantes de una fuerza de seguridad del Estado, artículo 80, inciso 9, en grado de tentativa en perjuicio de los querellantes Germán Darío de los Santos y Esteban Leónel Rufa a la pena de 20 años de prisión con accesorías legales y costas.